Buenos días, bienvenido, Federico Batistoni, correcto, pero que además no podría leer todo lo que... Licenciado en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Edad, Magister de Química en Facultad de Química de la Edad, Doctor de Microbiología, dos posgrados de microbiología, todo un montón de cosas que nosotros no entendemos nada, pero que están haciendo algo muy interesante. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Están haciendo algo importante, porque yo nunca me imaginé que los productos que se le echa a la cosecha, digamos, vamos a hablar para que la gente entienda todos los agroquímicos que le den, es uno de los costos altos. Nunca me imaginé. Ah, sí. Bueno, eso tiene dos patas. Son insumos que se tienen que importar, algunos se producen acá, pero en menor medida, y otros, bueno, la otra pata es que tienen problemas ambientales, entonces la sustentabilidad. Por supuesto, hemos hablado mucho de eso porque, capaz que me decís, es un disparate lo que estás diciendo, pero con todo el tema de las bacterias estas que aparecieron en la playa, las llaman bacterias. Bueno, eso es consecuencia de, es como consecuencia de un uso de una práctica agrícola. Perfecto. Entre otras cosas, ¿no? Es multifactorial. Pero no estábamos muy equivocados. No, para nada. Bien, o sea que esto puede ser una, esto que vamos a hablar ahora, puede ser una de las cosas que empiece a disminuir. Exactamente. No quiere decir que nada es la panacea, pero... No, exactamente. Que empiece a disminuir. ¿Qué es lo que están estudiando ustedes? Bueno, nosotros estudiamos la interacción entre las bacterias y las plantas. O sea, estudiamos la microbiota, o sea, el conjunto de bacterias que tienen las plantas asociadas a los tejidos, que hacen que la planta esté como esté, que sea saludable, que esté bien frente a la defensa con patógenos y que tenga determinados niveles de producción. Es como la microflora que nosotros tenemos en el intestino, que podemos asimilar los alimentos. Entonces, tenemos que tener una microflora sana, una microbiota que se dice, bueno, lo mismo, pero en las plantas. Entonces, perdón, la idea es utilizar esas bacterias como bioensumo para mejorar la producción. Dicen bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Exactamente. Después están así, ve PSB. PSB. Si no sabés, no tenés ni idea. Bacterias promotoras, o sea que son bacterias que de repente no solo la protegen, sino que además estimulan el crecimiento. El crecimiento, sí, exacto. La promoción del crecimiento puede ser directa, o sea, estimulando a la planta para que crezca más rápido, para que crezca saludable, tenga mayor rendimiento. O indirectamente porque la tierra va a estar más sana. O indirectamente la promoción se da cuando protege contra patógenos, ¿no? Claro. Que tenga una bacteria que hace que el patógeno no pueda afectar a la planta. Son dos mecanismos de producción, de promoción del crecimiento vegetal. ¿Y los patógenos son conocidos también? Hay, hay, sí, son conocidos también. No, digo, se pasa a los específicos, claro. Claro, se estudia específicamente para cada tipo de cultivo, de acuerdo al tipo de cultivo que uno está estudiando. Bueno, se ve cuáles son los patógenos que lo afectan, entonces ahí se empiezan a hacer distintos tipos de chequeos. Y estos agroquímicos que utilizan hoy por hoy en las producciones, ¿cumplen la misma función? Claro, cumplen la misma función. Esto es producto de la revolución verde, digamos. O sea, hay un gran, después de eso hubo un gran incremento en el uso de este tipo de fertilización química o de fitosanitarios. Y bueno, cumplen la misma función, pero desde el punto de vista químico. Ahí está. Y ese químico es el que afecta a todo el resto. Exacto. O sea, la tierra. Por ejemplo, en caso de los fertilizantes químicos, la planta solamente puede incorporar el, claro, exacto, el 50% y el resto se va para, o sea, si llueve se va para. La mitad se va para la tierra. Exacto. Y por ejemplo, los productores generalmente dicen, ah, bueno, es normal, dicen, bueno, voy a poner un poco más por las dudas. Entonces, peor todavía se incrementa. Entonces, todo eso se va para el agua y, bueno, ahí es cuando empieza todo lo que vos comentabas, entre otras cosas, de las cionobacterias, ¿no? La contaminación de los cursos, este... Esto no es tú solo, es un grupo, por lo que estuve viendo, hay como siete técnicos. Sí, somos un grupo en el Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana del Instituto Clemente Estable, que estamos trabajando ya hace más de 20 años. Ah, ¿eh? Sí. ¿De 20 años? Sí, sí, sí. Y bueno, el uso de este tipo de bacterias en los sistemas productivos, por ejemplo, para la producción de alfalfa y trébol, que es lo que comen las vacas, este... Uruguay es pionero en el uso de este... Ah, ya lo estamos usando. En esos sistemas, sí. Sí. En otros sistemas, no. Yo había visto que estaban, a ver qué tiene que ver, arroz, trigo y caña de azúcar. Bueno, esos son modelos que estamos estudiando en este momento, por el grupo en el cual pertenezco y dirijo, está estudiando las bacterias asociadas, la microbiota asociada a caña de azúcar, su ergo dulce, canola, cannabis y festuca. Depende de las necesidades que el país tenga, digamos. Ahora, ¿el cultivo más grande que tenemos nosotros? ¿Cuál es? No sé cuál es el cultivo. Soja, definitivamente. La soja. Y eso, no, no, eso nosotros no lo estudiamos, lo estudiamos. Todavía no. Y ni a lo estudiamos. Ahora, si ustedes, acá en Uruguay, estamos estudiándolo hace 20 años, ¿quiere decir que en el resto del mundo debe estar estudiándose hace 50 años? No necesariamente. ¿No? Como te decía, nosotros en esta biotecnología, somos pioneros en esta biotecnología. Y esa biotecnología, bueno, hace mucho que se está estudiando, de la época de los 80, y bueno, se ha incorporado en otros países, como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Y bueno, depende del sistema que uno utilice, ¿no? Porque tiene que ver con la planta, tiene que ver con el clima, tiene que ver con... Claro, exactamente. Tiene que ver con todo. Porque la bacteria es un ser vivo. Exactamente. Es un microorganismo. Entonces, para estudiar el efecto que tienen esas bacterias en, por ejemplo, en este caso, en la producción de caña de azúcar que nosotros estudiamos, hay que ir a estudiar, bueno, cuáles son las condiciones agroclimáticas en Uruguay. Cuáles son las variedades que se utilizan en Uruguay y se plantan. Cuáles son los requerimientos de agua, cómo el tipo de suelo, y todo eso afecta y hacen que la planta tenga una microbiota específica. Porque yo voy a decir un disparate, pero la tierra puede, no es salinizar, este... ¿Erosionarse, decir? Sí, pero no, está acida. Acidificarse. Bueno, eso muchas veces es el efecto también del uso inadecuado de la... O sea, de los paquetes tecnológicos. Eso es un poco lo que nosotros decimos. Lo que cuestionamos es los paquetes tecnológicos que se utilizan en los distintos sistemas de producción. Nosotros apostamos al uso de bacterias que naturalmente se asocian a las plantas y que naturalmente están presentes en la planta como bioestimulantes o bioprotectores, en vez de utilizar la fertilización química. Ah, bueno, porque eso era lo que te iba a preguntar ahora. ¿Yo la bacteria la produzco en un laboratorio? Se produce en un laboratorio y después, bueno, acá en Uruguay, por suerte, tenemos tres compañías productoras de bioinsumos. O sea, nosotros como instituto, en nuestro grupo lo que estudiamos es, bueno, los mecanismos básicos que imperan la interacción y que hacen que la planta responda de determinada manera, para luego todo el conocimiento adquirido transferírselo a los productores. Acidificación del suelo. Claro, acidificación del suelo. Esos productos del uso excesivo de... Claro, pero... Entre otros casos. Pero tenés que estudiarlo porque de repente en Artigas no es la misma acidificación que tiene Rocha. Exactamente. Depende del... Bueno, en este caso el cultivo de caña de azúcar se circuncribe a una zona del norte, porque, claro, es un cultivo tropical, entonces es lo más tropical. Es como el arroz que tiene que tener el agua. Por eso, el arroz es básicamente en Rocha y todo ese tipo de lugares. Sí, claro. Y a nivel de costos, yo soy un productor. Yo sé que el agroquímico es parte importante del producto que yo genero, pero estas bacterias, ¿me resulta más económico o más así? Generalmente son... La producción basada y el uso del paquete tecnológico con estos microorganismos, generalmente es más rentable. Porque no se tendría... O sea, estaríamos sustituyendo en la producción la importación. O sea, nosotros no decimos que con esto queremos evitar totalmente los fertilizantes químicos. Sí, ojalá. Queremos. Pero bueno, con reducir ya es un paso, ¿no? Porque aparte de las plantas, luego de la Revolución Verde, las plantas están adaptadas a un uso excesivo de ese tipo de fertilizantes. Entonces, digo, hay que... Es a largo plazo. Ya son adictas, digamos. Exactamente. Y por otro lado, también cuando hablamos de costos, no solamente tenemos que hablar de costos económicos, que todo siempre se cierra por ahí, sino costos ambientales, que hay que mirarlo más a mediano y largo plazo. Entonces, ahí los costos ya como que son mucho más macro y, de hecho, es más importante. Solemos ser un poco miopes, si no miramos muy bien. Solemos ser... Estamos muy influenciados porque nos cierran las cuentas. Hoy. Sí, hoy. Y acomoda el lugar. Nunca vamos a pensar que una inversión de ahora me va a hacer cerrar bien las cuentas dentro de cinco años. Y sobre todo para las futuras generaciones. O sea, en toda investigación y más cuando se utiliza sistemas biológicos, no es inmediato la obtención de un producto o algo que se diga, ta, yo voy a tener acá y con este... Cambio mañana y ya está. Sí, o sea, hay que estudiar, hay que estudiar específicamente, hay que invertir, el Estado tiene que tener un rol muy significativo. Bueno, a eso iba a ir. Yo tengo una producción de trigo. Trigo. Y digo, a mí me gustaría probar con esto. Yo no sé de esto. No sé cuál bacteria es que tengo que utilizar ni cómo. ¿Qué hago? ¿Voy a la facultad? Bueno, yo estoy en el Instituto Clemente Estable. En el Instituto. No hay un problema. Trabajamos con las facultades también. Bien. Bueno, ahí el productor se tendría que asesorar con la gente de Iña, que es quien está directamente trabajando con los productores. Y bueno, o explorar, bueno, dónde este tipo de estudios se realizan. Y bueno, ahí habría que marcar, hay que empezar a investigar, tendría que buscar financiación y todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo me puede llevar, por ejemplo, que alguien estudie mi trigo para ver qué bacteria tengo que usar? Claro. ¿Años? Años. Sí, 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 sí. Años, años. Sí, bueno. La ansiedad no es algo... Yo soy ansioso. Yo soy muy ansioso. Sí, todos en cierta medida tenemos grados de ansiedad. Pero las plantas no son ansiosas. No, hay que dedicar tiempo y plata para generar conocimiento nuestro, local, que permita una sustentabilidad y que sea un patrimonio nuestro y que nos genere soberanía, ¿no? Y en las que ustedes ya han probado o están ya usándolas, ¿el cambio es notorio o es importante en cuanto a la planta y al producto? Lo que nosotros generalmente investigamos es, bueno, vamos al campo, aislamos, vamos a buscar las plantas que sujetan tu trigo. Y decimos, bueno, sacamos muestras, hacemos un análisis estadístico, un diseño estadístico para sacar muestras y de ahí a partir de las raíces, de los tallos o de las hojas sacamos las bacterias. Entonces ahí empezamos a aislar bacterias y ahí empezamos a tener muchas bacterias, a generar grandes colecciones y luego empieza la parte de caracterización. ¿Qué quiere decir? Buscamos en esa bacteria determinados tipos de capacidades que tengan, que ayuden a la planta. Y luego, una vez entendiendo, ah, yo hago esto, yo hago lo otro, estimulo las raíces, aumento de la absorción de agua, disponibilizo determinados nutrientes limitantes, vamos probando en distintas escalas en el laboratorio la respuesta de la planta a la inoculación bacteriana. Y en un momento dijiste, onda, estimular las bacterias que tiene la planta. Claro, nosotros, exactamente. ¿Y cómo las estimulamos? Y bueno, las reproducimos en el laboratorio. Ah, las reproducimos y se las incorporo. Exactamente, nosotros tenemos distintos tipos de sistemas en los cuales primero lo hacemos en tubo de ensayo, luego pasamos a invernáculo con un sistema de tierra y arena y luego pasamos a campo idealmente. Siempre eso son rondas que tenemos que hacer en las cuales vamos probando una bacteria o un conjunto de bacterias, porque no siempre es la respuesta de una bacteria sola, sino la microbiota es una comunidad, el cual genera una determinada característica en la planta. También hay que tener en cuenta la variedad de la planta. Qué gustar. Claro, eso es lo que se llama el alobionte, o sea, el alobionte planta. Es como un fertilizante personalizado a mi planta. Es un personalizado, sí, ponele. Natural y despersonalizado. Exactamente, porque claro, no podemos... No es algo general. Por ejemplo, porque una de las cosas que siempre nos dicen, porque ya no importan lo que... siempre te dicen lo mismo, no importan lo que ya tienen, no porque el biofertilizante o la bacteria que aislaron en Australia, por ejemplo, que hay un caso... No tiene nada que ver con la de acá. O sea, vienen acá y no te funciona porque el suelo, por las bacterias que ya están en el suelo, por las competencias, etcétera, etcétera. En uno de los dibujitos que ustedes plantean en todo el informe hay una parte de la raíz que es justamente... y marca una parte específica de la raíz. Una parte específica. Que hace un corte. Y hay como unos pelitos. Hay unos pelitos que son los pelos radiculares y donde salen los pelitos radiculares en la raíz, ahí como que se abren las células porque están en constante crecimiento y ahí la bacteria se mete. O sea, primero hay una interacción química entre la bacteria y la planta diciendo hola, hola planta, soy yo, hola bacteria, soy yo, ah, vos sos buena. O sea, se comunican desde el punto de vista molecular y la bacteria va y se mete a la planta y la planta no reacciona. Frente a un patógeno la planta reacciona porque se dicen, ah, vos sos malo, vos sos buena. Exacto, entonces no entra. La planta se tiene que acostumbrar también a eso. Por eso decíamos lo de la adicción, capaz, porque la planta viene de... Claro, porque primero la parte de la planta está acostumbrada a que sea fácil y entonces le tira fertilizante y ella hace así y incorpora cualquier cosa que... Nos tenemos que ir, pero... No hay problema. También habla de que, y es lo lógico, que contamina las aguas de los ríos, obviamente la tierra, pero también contamina el agua subterránea. Y nosotros siempre nos afectamos de que abajo nuestro tenemos un reservorio de agua brutal, pero lo estamos haciendo pelotas. Exactamente. A ese reservorio también. También, también. Chao, todo dicho. La gente se puede comunicar entonces con la línea, con el instituto. Con el instituto Clemente Estable, estamos a las órdenes por acá, y a las órdenes para lo que... Yo llegué por la página del ministerio, se llega hasta... Hasta este proyecto. Sí, genial, buenísimo. Digo para que la gente... Para que la gente lo tenga en cuenta. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. En cualquier momento tendremos más novedades, espero. Ojalá. Nosotros nos vamos a hacer una pausita así chiquititísima y ya volvemos que tenemos más Día a Día para vos. Todo parece estar queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar